¿Derochás? No, no soy derrochona, para nada. Soy bastante austera, pero bueno, es mi forma de vida también. Ella lo debe tener cortito al marido, no debe dejar ni gastar al marido. La imagino administradora de la casa, Carolina, ¿sabés qué? Andando a tocarle las cuentas. Yo tengo un mito alrededor de ella, que quiero... ¿Me puedo evacuar la duda? ¿Alrededor de Carolina Morinari? Sí, no, que es muy buena negociando, es muy buena negociando. Y alguna vez estuvo cara a cara con un presidente de un club, del que no hay un gran recuerdo en el club, y ese presidente quiso seducirla mientras se negociaba el contrato. ¿Eso es verdad o es un mito? En tu club hay varios presidentes con malos recuerdos. No, sobre todo uno. ¿Cómo no pude escuchar la respuesta? No, no es verdad. No es verdad. ¿De algún lado salió? No es verdad, no, no, eso nunca pasó. Si salió, yo lo hablé con vos una vez. Si ya me la preguntaste, Chicho. No te quería pinchar el globo. No se convence de la respuesta y se la olvidan. El público se renueva. No, 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 no existió eso, no existió. No, para nada, para nada. Si no, lo diría, no tengo ningún problema, pero la verdad que aparte sé manejar una situación así. Si una persona me quiere seducir, realmente sé cómo manejar la situación y no voy, como dijeron, llorando a mi marido, a decirle, ché, matalo a trompadas, ¿no? Y si hubiese existido, diría, sí, existió. No, no pasó nada. Nunca esa persona se propasó conmigo ni me dijo nada desubicado, jamás. Y aparte las reuniones, no es que me reúno yo sola. Siempre está la abogada, hay un vicepresidente, hay un tesorero. No, no estás sola, mano a mano. Me encanta.